Música Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales No a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión Desde el 2019, claro Si no a los que están afuera Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada Al azar Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles Uno A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro Esguro por Dios que no comen un arroz Y vamos a ver cuánto tiempo duran Y no me importa lo que digan los organismos internacionales Que vengan a proteger a nuestra gente Que vengan a llevarse a sus pandilleros Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1 Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17.000 pandilleros Que ya estaban, sino que están también los 6.000 que hemos arrestado en estos 9 días Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí Y ahí no van a tener comida tampoco Así que mejor esténse tranquilos Y déjense arrestar Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida Dos tiempos, claro Y sin pollo